el día de hoy vamos a hablar sobre la referencia hash de excel cuando utilizarlo porque utilizarlo y también veremos un ejemplo donde lo ponemos en práctica la referencia hash o el signo hash el que estoy seleccionando ahora también lo podemos encontrar con otros nombres por ejemplo como michi como almohadilla numeral etcétera no sé si tú ya has visto o has trabajado con la referencia hash pero a mí me gustaría saberlo si ya lo has utilizado o es la primera vez que escuchas sobre esto por favor coméntame para leerlo bien ahora sí vamos a comenzar cuando nosotros utilizamos la referencia utilizamos el hash en rangos derramados que son los rangos derramados básicamente se encargan de rellenar celdas necesariamente para mostrar el cálculo ya sea de una fórmula o de una función en pocas palabras este esta referencia hash nosotros le vamos a utilizar solamente en matrices dinámicas las matrices dinámicas son básicamente un conjunto de celdas que se rellenan automáticamente ya venga de una fórmula o de una función para que me entiendan más miren nosotros vamos a probar algunas funciones que ya traen estas se podría decir matrices dinámicas y son seis funciones nuevas que seguramente ya lo has visto miren una de ellas es la función únicos acá lo voy a escribir miren otra por ejemplo podría ser filtrar podría ser ordenar secuencia etcétera bien estas funciones son nuevas en realidad a ver a ver le voy a ampliar un poquito son nuevas por ejemplo únicos te muestra solamente en un rango de datos los datos que no se repiten registros que no se repiten registros que son únicos no así mismo filtrar ordenar secuencia etcétera también te muestran se podría ser rangos derramados por ejemplo miren yo voy a eliminar esto para que no me quite espacio bien me voy a acercar un poquito más me voy a acercar un poquito más acá y vamos a trabajar por ejemplo con una función acá le voy a poner bien acá le voy a poner a ver a ver a ver si acá un poquito más grande y vamos a llamar a la función únicos miren ponemos igual llamamos a la función únicos y me devuelve los valores únicos de un rango o matriz entre paréntesis por ejemplo yo quiero que me muestre solamente los datos únicos únicos de toda esta columna y también pongo toda la columna lo seleccionó cierro paréntesis presiono enter y acá miren este este que ven acá se llama rangos derramados porque con una función miren solamente con esta función yo ya tengo ese podría decir un resultado pero no solamente en una en una sola celda sino en un conjunto de celdas la función único lo que me está haciendo por ejemplo es me está quitando los valores duplicados no por ejemplo acá tengo miguel miguel miren se repite pero solamente me muestra un solo nombre miguel si bajo un poquito a ver qué más se repite por acá miren por ejemplo por acá tengo juana y solamente me muestra una vez a juana eso es lo que hace esta función pero me muestra en un rango de datos no esta es una matriz dinámica bien ahora la siguiente pregunta cómo nosotros identificamos que es un rango derramado tiene algunas características muy típicas antes de utilizar miren estamos especificando antes de utilizar nuestro hash no miren las características es que cuando tú das un clic en estos rangos derramados aparecen estas líneas esta línea azul que bordea todo la matriz no miren esta línea azul toda la matriz le da vuelta bien esa es una característica otra característica es que la fórmula o la función solamente vive en la primera celda miren si yo doy un clic acá y me voy a la barrita de fórmulas que está a la izquierda superior miren acá dice únicos no esta es la función que yo puse bien pero si doy un clic por ejemplo en otra celda miren que la función se vuelve opaca eso quiere decir miren cambia de color no miren para que observen cambia negrita se observa negrita si doy un clic en otra celda se observa ya un poco opaco eso quiere decir que es un rango derramado o sea una matriz dinámica otra función otra característica que tienen estos rangos derramados es que no puedes eliminar bien estoy presionando suprimir no puedes eliminar la función en ninguna otra celda que no sea la primera miren si yo presiono suprimir acá si automáticamente se elimina pero si en los demás datos presiono suprimir eso nunca va a pasar bien estos son algunas de las características que tienen los rangos derramados ahora sí vamos a pasar a hacer un ejemplo para que me entiendan perfectamente miren si este si este que tenemos acá ya es una matriz dinámica es un rango derramado entonces como llamamos a la referencia hash por fin vamos a ver miren yo acá lo único que hago es pongo igual y selecciono la primera celda miren selecciono la primera celda y después de seleccionar la primera celda ya pongo el famoso hash que lo tengo acá no de hecho lo podemos hacer con la tecla shift y después presionando el número 3 bien presionamos enter y miren ya tengo el mismo resultado a la derecha pero solamente que hice solamente puse el igual puse la celda y al final coloque el hash no y de esta manera ya tenemos todo el rango de datos a la derecha miren vamos a borrar esto vamos a borrar esto y yo voy a poner acá igual llamamos a únicos nuevamente y vamos a seleccionar dos columnas de la derecha bien dos columnas cierro paréntesis presionó enter y miren ya tengo una matriz de dos columnas no hay muchas filas pero si vuelvo acá nuevamente pongo igual selecciono la primera celda y pongo el hash presionó enter miren que vuelvo a tener el mismo resultado de todo el rango de datos que lo tengo a la izquierda no pero hasta el momento no mostramos nada y hace que no es algo sorprendente que se repita lo mismo que tengo a la izquierda a la derecha pero déjenme decirle que esta referencia ya te va a permitir que tu fórmula sea más pequeñita cuando quieras combinar ahora vamos a ver un ejemplo donde combinamos pero pero miren qué pasa si yo pongo igual y selecciono todo el rango miren selecciono todo el rango automáticamente ya me pone el hash a la derecha bien eso quiere decir que está seleccionando todo el rango derramado de la función únicos no o sea no es necesario que tú lo escribas solamente basta con poner el hash y automáticamente ya me va a seleccionar todo o la otra opción también es poner igual y volver a seleccionar todo el rango de datos no como ustedes quieran miren ahí lo tengo presionó enter y tengo el resultado qué pasa si yo pongo igual miren y hago referencia por ejemplo a esta tablita doy un clic acá miren acabo de seleccionar la primera pongo el hash pongo el hash o el michi presionó enter y miren que no tiene ningún resultado por qué porque esta tabla no es un rango derramado bien ahora sí pasamos al ejemplo y lo que más nos interesa miren voy a borrar todo esto ya sabemos que es un rango derramado y sabemos que los rangos derramados le podemos llamar con el hash no la celda y al final el hash miren lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear una lista desplegable que me muestre en la lista por ejemplo la palabra nombre apellido especialidad bueno acá acá creo era ventas le voy a cambiar y ingresos bien lo vamos a poner minúscula ventas y ingresos miren hacemos de lo más fácil no damos un clic en la celda donde queremos que vaya la lista desplegable nos vamos a la pestaña datos vamos a ir en este caso validación de datos validación de datos y acá vamos a poner lista lista no pongo igual y voy a seleccionar por ejemplo todo el encabezado ok en forma horizontal todo el encabezado acepto y acá ya tengo mi lista según lo que yo quiero mostrar no ahora lo que voy a hacer miren ahora lo que voy a hacer o lo que pretendo hacer es a ver si es que al seleccionar cualquiera de estos encabezados me muestre sus resultados pero le vamos a agregar a esos resultados valores únicos valores que no se repita bien miren esto esto en realidad lo podemos hacer de muchas maneras pero 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 la mejor opción es que por acá crear el formato tabla porque este es un rango de datos o sea no tiene el formato tabla y si queremos agregar más datos no va a funcionar no y para que a futuro agreguemos más datos abajo y funcione y se actualice automáticamente hay que transformar en una tabla voy a eliminar voy a eliminar esto miren y a ver a ver si voy a eliminar esta fila donde escribí las las nuevas funciones no seleccionamos toda la tablita todo el rango de datos nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a tabla y le damos en aceptar nada más así de fácil ya tiene el formato tabla ahora si vengo acá no se olviden no se olviden que este ejercicio al final lo pueden descargar o también lo pueden utilizar para que practiquen mirando este mismo vídeo bien nuevamente les digo según la selección según la columna que yo selecciono acá por ejemplo nombre yo quiero que me aparezca acá abajo todo el registro de nombres que tengo acá bien podemos utilizar buscar v podemos utilizar a ver qué más podremos utilizar índice y coincidir me parece más efectivo eso yo pongo igual miren vamos a llamar a la función índice y acá me pide la matriz la matriz va a ser todos mis datos no todos mis datos ahí lo tengo y aparece tabla 2 así se llama tabla 2 pongo punto y coma y me pide el número de fila miren si yo quisiera por ejemplo el apellido alcántara vamos a probarlo entonces pongo la fila que fila la fila 1 no porque acá comienza mi rango fila 1 pongo fila 1 punto y coma y me pide el número de columna si yo quisiera que sea alcántara la columna va a ser columna b es la 1 columna se vendría a ser el número 2 pongo el 2 cierro paréntesis presionó enter y tengo alcántara no si yo quisiera por ejemplo solamente para recordar la función miren por ejemplo este este rojito navarro entonces sería la fila miren presionamos enter y miren ya está navarro ahora para que este índice funcione funciones según la lo que nosotros seleccionamos acá según el encabezado entonces tendríamos que valernos de la función coincidir para que nos arroje exactamente en qué columna está por ejemplo pongo igual llamamos a la función coincide valor buscado va a ser el nombre punto y coma matriz donde lo voy a buscar en todo este rango de datos en todo el encabezado punto y coma la coincidencia tiene que ser exacto para que no me arroje ningún otro valor así que pongo el número 0 presionó cierro paréntesis enter y miren si yo pongo por ejemplo apellido ya me está cambiando este numerito 2 vine a casa no apellido 2 1 2 por ejemplo ventas es columna 1 2 3 4 y acá pongo ventas y miren ya tengo el número 4 este 4 o sea todo lo que hace el coincidir ese numerito 4 necesito ponerlo acá en el índice en la columna así que ese borró la columna llamó la función coincidir y valor buscado va a ser el encabezado punto y coma donde le voy a buscar en todo en todo este rango de encabezados punto y coma la coincidencia no se olviden punto y coma punto y coma coincidencia 0 y de esta manera y acá vamos coincidir cierro un paréntesis y presionó enter miren ahora sí si yo pongo nombre 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 miren jose pero ojo 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 acá si nos vamos a índice si nos vamos a índice tenemos la matriz y tenemos la fila en fila yo no le voy a poner nada para que me arroje un rango de datos lo borro lo borro presionó enter y miren que ya me está arrojando bien si yo pongo apellido miren ahí está si pongo especialidad acá está especialidad si pongo ventas ahí están ventas no si pongo ingresos ahí están los ingresos bien ahora lo que vamos a hacer es utilizar por fin la referencia hash bien la referencia cash recuerden que solamente trabaja con rangos derramados y vamos a asegurarnos que este sea un rango derramado como pueden ver está la línea azul y está en todo el borde del rango derramado no acá también podemos observar miren que está opaco porque solamente vive en la primera celda bien ahora sí a la mano izquierda nosotros vamos a utilizar una función que también es nos muestra matrices dinámicas vamos a llamar a la función secuencia ok secuencia ahí lo tenemos la función secuencia miren devuelve números pero en secuencia como su mismo nombre lo dice abrimos paréntesis frecuencia función secuencia y lo que yo quiero hacer es contar voy a tener esto más acá para que no me estorbe nuevamente igual secuencia miren acá 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 me pide la fila acá en la fila en el único valor yo lo que quiero es contar quiero contar a todo este rango derramado para ello voy a utilizar la función contar miren pero ojo la función contar solamente cuenta miren solamente cuenta números ahí lo dice miren cuenta el número de celdas de un rango que contiene números entonces si por ahí tengo letras no me va a permitir contar lo que necesito es poner en la función contará la función contará cuenta el número de celdas no vacías de un rango entonces llamo a la función contará abro paréntesis y acá viene recién la referencia hash seleccionó la primera celda y no te olvides de poner el hash miren y ya lo seleccionó a todo cierro paréntesis un paréntesis cierro dos paréntesis presiono enter y miren que ahora tengo una secuencia de números y la secuencia de números está acá ok a ver este es más pequeñito miren la secuencia de números está acá si yo cambio este le pongo nombre también cambia apellido especialidad pero ojo no está cambiando porque no cambia porque no se acortan los datos por ejemplo para que se acorten los datos de repente si cambio de columna entonces vamos a utilizar la función de del inicio que estábamos utilizando me voy a la función índice y antes de la función índice vamos a poner la función que hace un momento estábamos utilizando la función únicos para que no nos muestre datos repetidos miren abro paréntesis me voy al final y cierro un paréntesis presiono enter y ahí lo tengo miren si cambio acá apellido miren acá hay 16 a ver vamos a ver por ejemplo en especialidad miren ahora hay 9 no y acá a la izquierda tenemos la función secuencias trabajando con los rangos derramados pero ojo acá está el hash viene acá está el famosísimo hash se dan cuenta la utilidad que es para algunos tipos de casos no a ver vamos a ponerle ventas y lo tenemos ahí miren si ponemos nombres ahí lo tenemos de repente quisiéramos ordenar en orden alfabético lo único que hacemos es al final poner esta función que también es una de las nuevas que son matrices dinámicas no se llama ordenar miren abro paréntesis al final cierro paréntesis presiono enter y ya tengo los nombres ordenados alfabéticamente ahí lo tengo miren ya está alfabético no de menor a mayor si acá pongo apellido lo mismo pasa con los apellidos y acá pongo especialidad ventas ingresos miren hasta los ingresos están de menor a mayor y eso prácticamente sería todo miren acá estamos haciendo el uso del hash y como puedes observar te acorta las fórmulas y te facilita la vida enormemente en algunos tipos de casos bien si te ha gustado esta referencia cash coméntame si tienes alguna duda también coméntame para leerte y en un próximo vídeo ayudarte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo